¡Ey! Bueno, estamos aquí en otro capítulo más de Dayscon. Y en el capítulo anterior estuvimos haciendo la misión de Sara, la misión de ir a visitar su tumba. Y entonces ahí Dicon recordó un momento en el que Sara monta en el helicóptero, cómo llegaron hasta ahí, cuando le apuñala la cría y tal. Y bueno, más o menos fue la cinemática del principio, pero ampliada, con más información, más detalles. También hicimos una misión secundaria de despejar tres nidos de una zona cercana a la tumba de Sara. Y ahora se nos ha actualizado la misión y tenemos que seguir un helicóptero negro de Nero. Me imagino que tendremos que hacer otra misión a lo mejor de espionaje o de enterarnos de algo. Y bueno, pues más o menos se ha avanzado un poquito. Como veis aquí está el campamento de Hot Springs y hemos avanzado todo esto. Y bueno, porque en verdad queda un buen camino, pero bueno, da igual. Lo retomamos aquí, como ahora viene un túnel y puede estar interesante, pues eso. Vale, he puesto el cronómetro, todo perfecto. Vale, me he parado para coger esa ramita para poder crear flechas de la ballesta. Esto me da a mí... Me da a mí mal rollete esto, eh. Nada más el rollete. Porque por aquí no he venido nunca. Vale, genial. Es que no sé si avanzar con la moto o ir mirando yo primero y luego avanzar... No sé muy bien... No sé muy bien cómo hacerlo. También es cierto que al ser de día, igual por eso no... Bueno, algún nido tiene que haber aquí dentro. Vale. Lo que vamos a hacer... Vamos a subir a la moto. Vale, eso está muy lleno. Vamos a ir así, pero sin darle gas, ¿sabéis? En plan... Sin acelerar. Vamos a tener que apartar coches. Qué miedo me da esto, ¿sabéis? Vale, aquí salía que había algo. Ah, vale, es el coche este. ¿Y este de aquí? Que se me dan piezas y no puedo llevar más. Así que tendríamos que poder ampliar lo de los recursos. Estamos aquí perdiendo tiempo. Esto como es de largo. Vale, no hay nada ahí, ¿no? No. Estoy mirando todo el rato también en minimapa. Veo la luz. Esto es un nido, ¿verdad? Es que no sé... No, no es un nido, ¿no? Si no me lo marcaría. La verdad es que ojalá te calles, Copeland. Que ahora mismo no quiero radio, ¿sabes? Ahora mismo quiero escuchar todos los sonidos y estar atenta. A ciudadanos americanos, nadie me creyó. Si nos hubiéramos alzado, esto no habría pasado. Os diré algo. No volverá a pasar. Aquí Mark Copeland, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. Parece como si... Tiene razón en una cosa, Cope. Todos los campamentos de Nero acabaron siendo campos de exterminio, pero no de la forma que tú esperabas. Uf, pues... A ver, a ver, a ver. No, Jopi. Vale, pues nada, no podemos cogerlo. Uf, es que ahora en estos momentos que quiero silencio absoluto, pues se pone a hablar, a utilizar la radio. Mira que hay momentos, ¿sabes? Parece como si hubieran estado quemando los nidos de aquí. Creo que le podría dar caña. Pero bueno, así vamos a una velocidad recomendada. Lo marca la DGT. Hay que ir a esta velocidad en el túnel y yo, pues... Sé una persona muy legal y quiero mantener la velocidad que marcan. Mira, un bidón. A ver, es cuando para de repostar y me salen. Parece tan raro que no haya salido ninguno. Bueno, ya sabemos que aquí hay gasolina, pero que no mola mucho. No, vale. Pues vamos a hacer una cosa. Que quiero que caiga dentro. Bueno, pues nada, pues fuera, da igual. Tanto rollo para nada. Vale, vamos a subir a la moto. Vamos a guardar. Sí, sí, guarda, guarda, guarda. Ahora sí, ahora sí. A darle caña. Ya se me va a hacer de noche ahora, ¿sabéis? Porque he tardado mucho. Bueno, quedan unos menos de 500 metros. Hay que llevar mucho cuidado porque el otro día... Mira, ahí hay una trampa. La estoy viendo. Eso es lo que iba a decir. El otro día, cuando fui a hacer los nidos por mi cuenta... Fuera de cámara... Me comí una trampa. Y me atacaron. O sea, la trampa ya te... Vamos a ir andando, sí. Vamos a ir andando. La trampa te hace daño y encima te salen enemigos. ¿Veis? Aquí está. Qué jorde, bitch. Ahí estaban esperando. Mirad lo que os ha pasado. Pues vale, pues esto es lo que me pasó. Lo que pasa es que no me di cuenta de la cuerda hasta que... Ahí le di... ¿Veis? Ahí le di gas a la moto y entonces no... Vi la cuerda ya cuando la tenía encima. Entonces no pude frenar, no pude esquivarla. Y entonces la cuerda me tiró de la moto. El tirarme de la moto ya me hirió. Mientras Dick se vuelve a incorporar, a levantarse y tal, pues se me acercaron dos también. Y bueno, va. Que me la liaron ahí bien parda. O sea, me mataron. Porque es como que Dick se cae de la moto y se queda así como aturdido. Por eso, ¿veis? Por eso ir lento tiene sus ventajas. Esto... El fango resbaladizo. Estamos ya muy cerca. Así que vamos a ir yendo ya con mucho cuidado. Espérate, espérate. Es que me marca que es por allá, pero este no es el camino. Espera, ¿por dónde estoy yendo yo? ¿Por qué no puedo ir por allá? Bueno, no, no. Por eso me marcaba... Por eso me marcaba que no había que ir por aquí. Si me estaba mi perro llorando y me está poniendo nerviosa porque está teniendo una pesadilla o algo. Uf, ¿de dónde viene el tirador? Pero no me puede ver. ¿Y el tirador? Es que creo que me ve, ¿eh? Me gustaría. Está en un árbol. Es que yo no tengo franco. ¿Cómo lo he hecho yo contra esto? Es que ahí me mata. Hostia puta, que no me había enterado de que estabas tú aquí. ¡No te caigas! Uf, yo creo que voy a reiniciar, ¿eh? Porque... Vaya tela, sí. Vamos a ver cuál es el último... Uf, la moto. Lo que podemos hacer es ir haciendo zig-zag. A ver si lo puedo matar y si no lo puedo matar, pues nada. Pues reiniciar. Menudo cholón me acabo de comer. Vamos a tener esta preparada. ¡Hijo de bitch! Toma. Muere. Mala pécora. Es que parecía voz de... Parecía grito de mujer. Pero si es un hombre, pues mal pécoro. No sé cómo se dirá... Verdad. Pécora en masculino. Vale, a ver, ¿dónde estás? Quiero tu cuerpo. ¿No me lo marca? Quiero saquearle. O ha caído a la... Yo sé que estaba en un árbol. Claro, es que... Aquí hay gente, ¿verdad? Por eso me marcaba el ir... El ir por el otro camino. Porque habíamos entrado en una zona... Que no era segura. Eso parece una iglesia, de hecho. Vale. Estamos muy cerca, pero prefiero ir a por la moto. ¿Y el cuerpo de la persona? Ahora ya no sé si era pécora, pécoro... O qué era. ¡Ey! ¿No puede subir? No. Por aquí sí. Uh, vale. Creía que había gente y yo no. No me digas. Madre mía, lo que hemos sufrido, ¿eh? Pero mira, oye. Vamos a volver a la moto. Vamos a guardar. Yo pensaba que iba a tener que resetearlo. Digo, en serio, ¿eh? Empezar de nuevo. Porque digo, buah, esto ya me ha salido fatal. O sea que... Ya... Tal y como estamos, mejor empezar. Madre mía, la moto, claro. Si es que me han disparado, tendré que arreglarla ahora. Vale, vamos a coger munición. Y como bien dicen, lo importante no es cómo empieza, sino cómo acaba. Aquí puede haber cosas interesantes, ¿eh? De hecho, había visto bidones de gasolina. Yo creo que aquí había uno, ¿verdad? Ah, no, es una cajita roja. Vale, la había confundido con un bidón. De todas formas, vamos a... No, vamos a coger el pico, el pico, el pico. Pico mejor. Vale, vamos a coger la moto. Y vamos a acercarnos un poquillo más. Ya que vemos que no hay gente ni nada. Lo único es que sí que me gustaría, eh... Un bidoncillo de gasolina. Ay, madre mía, mi moto. Ay, mi moto. Lo que ha sufrido. 6%, madre. Si me la ha chamuscado. Madre mía. Y gasolina. Ah, vamos 90%. Vale, vale. Es que me agobio yo en un vaso de agua. No, creía que teníamos menos, ¿eh? Madre mía, tremendo francazo que me he comido. De verdad, que yo pensaba que no salía de esta. Tengo que quemarlos. Será más seguro ir a moto. Vale. Pues vale, antes de hacer... Vamos a quemarlos. Vamos a hacer esto primero. Así, aunque tuviera bastante... Siempre cuanto más mejor. Vale, a ver. Hay un nido ahí. Vale, vamos a seguir acercándonos con la moto. Muy bien. Es que la acabo de reparar, ¿sabes? Si no me gusta tenerla 100%. Me gusta tenerla 80, 90... Es que estoy mirando... Vale, ya está. Estoy mirando los alrededores. A ver, ¿dónde hay más nidos? Y entonces, al no estar prestando atención... Pues eso es lo que me pasa. Sí, de hecho, yo creo... What the fuck? Guarda. ¿Qué está pasando ahí? Madre mía. Oh, es superviviente, ¿no? Vamos, 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 vamos. Pero... Corre, Dick, corre. Es que no quiero lanzar cóctel molotov. A ver, pero no te pongas en medio. Lo habéis matado, hijos de puta. Joder, iba a ser mi amigo. Toma. Eso por matar a mi nuevo amigo. Lo siento por este... Y que me pongo nerviosa y empiezo a girar. Ala, iba a ser mi amigo. Jopi. Lo siento, amigo. He llegado un segundo tarde. Vale, allá vamos. Lo siento, my friend. Habrá un nido cerca. Puedo olerlo. Sí, vamos, aquí. Ahora es cuando hago así. ¿Muerto? Oh. ¡Yepa! ¡No! Vale, a ver. ¿Qué le tengo que dar con este? Ahora sí, 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 ahora sí. Toma, toma cuchillazo, toma cuchillazo. Vale, es que me lío, me lío, me lío, me lío, me lío. ¡Ay, qué pasado te has caído! Disparo cholón en toda la cabeza, ¿eh? ¿Mildotes de esquivación? Oh, ahí no. ¡Yepa! Rodar. Como una croqueta. Mola. ¡Ea! Aparcado. Ya, como tenemos un cochecillo aquí. De policía, pues nada, vamos a reponernos porque me queda nueve de munición. Madre mía. Esto y... Sí, vamos a usar una de estas. Y vamos a crear porque... Tela. Yo creo que se me va a hacer de noche. Ahí hay más, pero no sé si habrán ido por ahí. Va como arrastrándose, ¿eh? Es un niño. Mira, ahí hay un contenedor para esconderme. Genial. Bueno, nos hemos cargado un nido. A ver dónde hay más. Madre mía. Pobrecito. Lo siento, amigo. Fue un placer. Unido por aquí. Yo digo que se me va a hacer de noche. Fijo. Resistencia agotada. Debería coger porque he gastado muchos recursos de piezas. Para arreglar la moto. Ahora tenemos siete. Vale, ahora tenemos diez, que es el tope. Genial. Necesito ver más nidos. ¿Dónde están los nidos? Aquí había uno, creo, ¿no? ¿Esto no es un nido? ¿Es la iglesia? Pero que parece que... Vale. Lo de al lado es un nido. Sí, lo veo. Pero la iglesia esta tiene que ser un nido. ¿O no? ¿En serio no es un nido? Vamos a meternos aquí en la boca del lobo, ¿eh? Pues nada, no, no, no. No es un nido. Le hemos dado una vuelta completa. A veces lo más sencillo es entrar por la puerta. Sí, de acuerdo. Una foto de su mujer, de Sara. Guau. Curioso, ¿no? Vale, pues está cerrado. Pero mira, hemos cogido una foto de Sara. Es que hay veces que los nidos están muy... ...separados entre sí, ¿sabéis? Entonces... Vale, aquí hay algo que coger interesante. Un panfleto. Postales de Marion Forks. Vale, pues vamos a tirarlo desde aquí y nos salimos. O sea, tiramos el cóctel. Joder, casi no me quedan. Vale, pues ya está. Solo dos. Qué guay, ¿no? Oh, es que se lo he matado ahí. Y me voy a quemar. Bueno, sí, ya hemos cogido la oreja, que es lo importante. Vale. ¿Y cuántos nidos más había? Si es que, en verdad... Voy a hacer misión y me salen nidos y... Vamos a ver. A ver si me sale cuántos quedan. Dos de cinco. Vale, la moto. Vamos para allá. Ambulancia. Ambulancia, sí. Medicina, necesito. Que le hemos liado aparte en este capítulo. Sí, sí, sí. Genial, genial, genial. Lo de bomberos creo que también lleva medicinas, ¿eh? Vale, pues no. No lleva nada. ¿Y aquí qué habrá? Esto para esta zona me viene de lujo. Para crear molotov. Vale, vamos a abrir esto. Y se está haciendo de noche y me está dando miedo, ¿eh? Me está dando miedito. Vale, no. Tenemos las piezas al máximo. Haciendo de noche y no me gusta. ¿Qué hacemos? ¿Vamos directamente... ¿Quemamos los nidos? ¿O vamos directamente a la zona esta? Vamos a ir a la misión esta. Porque es que... Es que no sé dónde están los nidos. Los demás nidos. Ya es de noche y no me gusta. ¿Esto está roto? Eh, 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 eh. ¿Entonces que tengo que dejar la moto aquí? Tengo que dejar la moto aquí. Uf, yo no me siento segura sin mi moto, ¿eh? Tenemos que dejar la moto aquí. Encima es de noche, ¿sabéis? Horda. Horda no, hordas. Uf, 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 uf. Tengo miedo. Ah, mira, bien, bien. Nos han traspasado la moto. Genial. Mira, esto creo que tenemos que seguir. Vale, perfecto. Lo bueno es que es de noche. Vale, vamos para allá. Me sale que hay engendros por aquí. No. Creo que tenía que haber ido por abajo, ¿verdad? Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Nada, no voy a disparar a menos que lo tenga a tiro. Nada, nada, no malgaste munición. Hostia, es que no sabes lo complicado que es. Lo complicado que es, ¿en serio? Estar apretando el gatillo para acelerar. Espera, espera, están parando. Creo que van a parar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? No, no puedo bajar, ¿eh? No me deja. No, tengo que acercarme con la moto. No podía bajar. O sea, es que quería evitar esto, precisamente. No, no te han dado, no te han dado. Ahora que acababa de reparar la moto. Ahora tengo que volver a repararla y llevarme una señal por delante. Entonces, tenemos que volver a seguirle, ¿no? No, 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 estoy bien. Solo serán disparos de advertencia. Quiero decir, si quisiera andarme, ya estaría muerto. Vic, ¿recuerdas que te dije que tienes ganas de morir? Sí, sí, está controlado. Corto. Madre mía. Lo siento si estoy muy callada, pero es que esto es en plan... Vale, vamos a otra cinemática. Uf, que tengo que llevar mucho cuidado, estar muy centrada en no chocarme, seguir el camino. Bueno, si se me acerca alguien que me pueda dar, en plan, engendro, lobo o algo. Uf. Pero me está gustando, me está gustando un montón la persecución esta... ...del helicóptero. El sedante no funciona. No, si funciona, pues este capullo ya se me ha rindicado la cabeza. ¡No, doctora, despeja! ¡Hijo de puta! ¡Cálmate un poco! ¡Ya vienen! ¡Dámonos ahí nunca! ¡Pero, ¿qué haces? ¡Papárate, nos vamos! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Contra, abartamos prisión! ¡Abartamos! ¡Acaba! ¡Arriba, rápido! ¡Cabón, vámonos! No me digas que todo eso va a venir ahora por mí. Que estoy allá al lado. Se han dejado algo. Es que si tuviera muchos... ...en serio, ¿por qué no ha muerto? A ver, pero no me han visto. Está buscando porque ha escuchado algo, pero verme no me ha visto. ¿Y si usamos esta? Esto creo que es que les enfrentaba entre ellos. ¡Uf! Billy estaría muy orgulloso, amigo. Estás haciendo... Estás... ...ayudándonos. ¡Hala, ha muerto, pero este está ahí! ¿Tiene silenciador? Vale, sí, sí, sí. ¡Uf! ¡Casi, casi! Vale, pues creo que... ...ya está. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Pero no pasa nada. Mi primera horda... ...pero no me he enfrentado a ellos. Bueno, en verdad, primera horda no. Pero primera horda que pasan ahí muy cerca. ...y salimos ilesos. Vale, ya está todo, ¿no? Ah, vale, yo soy el aparato este. ¡Me cao en... ...tus muertos, niño! No me lo esperaba. Niño engendro. Joder, bitch. Joder, vuelve aquí con eso. ¡Cabrenazo, eso es mío! Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, mierda. Parece que el niño... Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Maldito renacuajo. Verás, ¿tú no piensas que... ...Sara... No, 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 no lo sé. Solo... Está vivo, Busser. Él está vivo. O Brian. Uno de los de enero. Voy a localizarlo, si puedo. Voy a... ...conseguir respuestas. Joder. Vale. Mira, pronto podré conducir. Te ayudaré, Dick. Si está vivo, lo encontraremos. Ya te digo, joder. Me pasará luego. Corto. Vale, O'Brien. ¿Dónde coño estás? Que hay como una especie de mini campamento. Pero no hay nada así que me... ...que me sea útil ahora mismo, ¿no? Vale, esto sí. Vale, y el keroseno. ¿Y aquí qué hay? Vale, vale, vale. Pero, lo siento, pero... ...el keroseno lo quiero, ¿eh? Vale. Vale, vamos. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Vale, tengo que volver a la moto y... ...tendré que conducir alguna parte o qué. Vale, cinemática. Creo que el tal O'Brien ese que estaba vivo era el... Con el que hablábamos, ¿no? Cuando vamos a subir al helicóptero que dice Que solo pueden dos, que al final solo sube Sara Creo que era ese, entonces supuestamente Si el helicóptero No llegó a aterrizar o algo de eso Hablaron al principio, y ese está vivo Es lo que os dije desde el principio Que yo pienso Que la mujer está viva De alguna forma saltaron del helicóptero Algo, pero la mujer no está muerta Es mi teoría Y bueno, vamos a ver Hola Hola Estoy un poco perdido ¿Puedes echarme una mano? Perdona, ¿te has perdido? Sí, sí Estoy buscando la vieja carretera de Belknap Y no he visto muchas señales por aquí Venga, tienes que estar de coña No ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Genio Sí, es lo que me hacía falta Es genial Es la leche ¿Y las indicaciones? ¿Qué? Lo siento mucho No sé dónde está Belknap 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 Belknap, eso No sé dónde está La verdad es que no puedo ayudarte Lo siento ¿Entonces nada? No Vale, gracias De todas formas ¡Eh! Qué cabullo ¿Te llevo a algún sitio? Sí, gracias por ofrecerte Estabas tardando Soy Sara Yo, Deacon Perdón por el estropicio No sé cómo Es que este aparato ¿Cómo estás pensando? Pasa la pierna Es que... Vale Vale Justo ahí Vale Lista Agárrate fuerte Qué pillín el Deacon Lo que me parece... Ah, manejo yo De nada Bueno, más o menos Lo que me parece raro Es que la chica se deje el coche ahí ¿Vale? Que se lo deje ahí Porque no funcione Vaya a buscar una grúa O algún mecánico O algo Pero se lo ha dejado con... Con el capó abierto O sea Que pasa a alguien Lo puede despiezar ahí mismo Yo qué sé Vale, vamos a continuar Típica pregunta Te pregunto lo mismo Investigo Bueno, estudio cosas Gracias No sabía lo que era investigar Estudio... Plantas ¿Estudias plantas? Sí Joder, este recuerdo Me estaba gustando Porque como era totalmente nuevo Oye, cuidado ¡Gilipollas! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? Sí, es que... Dios, ha faltado poco ¡Eh! ¿Seguro que estás bien? Sí Estoy bien Es que... Madre mía ¡Eh! ¡Eh! El móvil ya tiene cobertura Hola Sí, estoy bien Es que... El coche que me diste Es una puta mierda Necesito una grúa Estoy en... No sé, en algún... No sé dónde estoy En la 42 En la 42 Sí, estoy un poco más arriba Vale, pues te veo cuando llegues Vamos, te llevo de vuelta a tu coche Esperaremos allí a la grúa No, no sé No sé, quiere subir Bueno, vale Seguro que cuando sus tíos vuelvan Querrán acercarte Sin problemas Vale, venga Vale, solo Dame un segundo Se ha asustado, se ha asustado No sé, quiere subir Llegar a ningún momento Así que... De igual, vamos Pero esta vez Conduce con más cuidado ¿Vale? Ay, qué monos No estabas perdido, ¿verdad? Bueno, depende de a quién preguntes Mi ex diría que llevo años perdido Pues está claro que sabes manejarte Tú no eres de por aquí No, soy de Seattle La empresa para la que trabajo Ha abierto un laboratorio aquí Así que... Aquí vine En mitad de la nada A investigar plantas Eso es Ya te lo he dicho Se me pasa... Sí Y la empresa para la que curro Trabaja para una compañía de bioingeniería Y algunas de las plantas que estudio Son bastante raras Y solo crecen por aquí Eso tiene que ser lo mejor que he oído nunca Ah, mira, ya han llegado Qué rápido Qué cojones No, no, no No han llegado Lo están... Le están desguazando Uh, pelea, 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 pelea ¿Cómo? ¿Cómo? No puedo hacer aquí No, no Quiero girar No, no me deja aquí girar Vale, vale Es que no puedo rodar Con la croqueta por aquí Me han cogido Vale, tú me hacen gracia los nombres No, no aprendes El mocerito Ah, sí Sí Vamos Señor Pero bien A que sí Vamos ¿Qué te pasa? ¡Hora! ¡Mierda! Que le den Yo me pido Espera, espera Espérame, espérame Acelera, joder Vamos Tan machotes Y tan acojonado Lobo Vale, pues creo que Igualmente tenía que pasar Que le pegaran en paliza Está flipando la tía ¿Ves? Estos recuerdos sí que me gustan Más que el del helicóptero Porque el del helicóptero Me sabía nada Porque fue como Complementarlo un poquillo Y ya está Con la escena Con la cinemática principal Pero Poco más Pero ¿Ves? Estos sí que me molan Así como se conocieron Todo lo que pasó Así Es que Tal y como se había dejado el coche Lo raro es que nadie Y más Habiendo por ahí Maleantes Lo raro es que nadie Se acercara E intentara Pues robarle la gasolina Piezas O yo que sé No te preocupes Dick La encontraremos Porque seguro que está viva Vale ¿Qué hace una chica como tú? 19% Lidiar con mi pasado Y ahora Solo tenemos dos La de Infestación de Forks Y cazador de emboscadores Vale Y podemos ir Gasolina ¿Podemos hacer viaje rápido aquí? Bueno ¿Para qué queremos viajar aquí? Bueno Para 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 O sea Para esto Pero Vamos a ir aquí Porque además Bowser dijo que tenía Que había creado algo Eso en el capítulo anterior Como que nos tenía algo preparado Entonces así Hablamos con él También Vamos un poquito por casa Que nos vea Que nos vea el pelo y tal Y a ver que nos cuente A ver si nos dice algo interesante Porque como Nos ha estado hablando En plan No ¿Qué haces yendo para allá? Y cosas así Oh, no, no, no Espera, espera, espera Dick, espera Taker Hot Springs ¿Estáis ahí? Necesito más datos Sobre la superviviente Que vio Larsen En Marion Forks Deacon Ya te he dicho Todo lo que sé Joven mujer Espera Mencionó Hungry James El sitio ese De las tortitas Por el puente del este Leñador Pila de tortitas Sí, sé dónde es Vale Empezaré por allí Muy bien Y acuérdate Tráeme el ami Un grupo de errantes Vino el otro día Y nos vendieron armas Puede que te venga Bien alguna Lo tendré en cuenta Corto Vale, genial Pues ahora Si vamos a entrar Hemos dejado los arbolitos pelados Vamos a darle No, no me quería chocar Vale, no pasa nada No pasa nada Quería dar la vuelta Vale, pues bueno Es otra forma De dar la vuelta No era como Yo tenía pensado Dar la vuelta Pero no pasa nada Gasolina 50 y algo Vale, vamos a rellenar ¿Verdad? Es que está muy interesante Todo Todo el tema de la mujer Yo creo Porque si investigaba plantas Y tal Yo creo que Está viva Y Trabaja para Nero ¿Sabéis? Investigando con las plantas O algo Alguna forma O de O de curar O de ralentizar El proceso este Alguna cosa Para intentar parar Todo lo que está sucediendo Vamos a coger Las herramientas estas Genial Y vamos a subir Y vamos a ver A nuestro hermanito A Bruce ¿Cómo llevas ese brazo? Vale, solo eso ¿En serio? Después también te tenía Cosillas preparadas para mí Munición Botiquín Trapo Genial A lo mejor ¿Es aquí? No Pues entonces No sé No sé Para qué quería que viniera Pero bueno Pues nada Vamos a dejar Este capítulo Aquí de This Gone La verdad es que Me ha gustado mucho Este capítulo Hemos despejado Un par de nidos No hemos podido Completar la zona Pero bueno Ya seguramente Eso sí que lo haga Por mi cuenta Fuera de cámara Hemos podido despejar Dos nidos Al menos Y luego la misión De seguir el helicóptero Y cuando estaban Así como experimentando Con el renacuajo Y cuando hemos ido A por lo que se habían dejado Y ha aparecido el renacuajo Que me ha pegado un susto Y luego ver Un poquito del pasado De Nikon con Sara La verdad es que este capítulo Me ha gustado muchísimo Y nada Espero que os haya gustado Vosotros también Nos vemos en el siguiente Un besito Y hasta la próxima